En el marco de las elecciones 2018, periodistas de distintos medios y estudiantes universitarios podrán acceder a una capacitación en herramientas de investigación periodística para la cobertura de estos comicios que suman más de 113.000 candidatos a nivel nacional. El Sexto Taller Regional Periodismo de Investigación y Fiscalización Electoral, organizado por Idea Internacional, la Fundación Gustavo Momellona y Ojo Público, busca actualizar conocimientos teóricos y legales de 16 participantes de provincias de Cusco y Apurímac, quienes serán capacitados por expertos en política y legislación electoral y especialistas en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Se realizará además un taller práctico en un laboratorio de cómputo para el uso de herramientas digitales en la investigación. Para acceder a una beca, el postulante debe presentar una propuesta de investigación periodística en temas electorales en Cusco y Apurímac, propuestas que serán evaluadas para ser acreedor a este beneficio. La inscripción puede realizarla en periodismo.fundacionmome.org convocatorias. Cabe señalar que la beca no comprende pasajes ni estadía a participantes fuera del Cusco. La lista de postulantes elegidos será publicada el domingo 2 de septiembre y el inicio del taller el viernes 7.